Señoras, señores, autoridades, choqueras, buenas noches y bienvenidos a esta gala especial de lluvia de estrellas. A continuación vamos a tener el honor de la actuación de unas artistazas que llevan, según dicen ellas, dos años cantando o cantando desde los dos años, no sabemos, pero lo que sí es cierto es que aquí y como primer pase en el lluvia de estrellas con todos nosotros y los recibimos con un fuerte aplauso, ¡perlita de juerga! ... ¡Oh, verde, verde como scalba... ...lo verde como el signo verde, ¡Gracias! 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 Al asesor que me daba Cuando te viste interpretando no cambié de la Know como el vaco porra yo estaba Porque en mi fluta proveniente el futuro adivinaba Leonardo, si te vea que el día Con ese galgo que tú tienes, mis canciones te escribía Si al verte niña, yo te juro que al momento me sentí Como si fuera, soy geni, cantando ahí Tú sabes bien, chiquilla, que por tus ojos Me vuelvo loco, me vuelvo loco Y por besar, aunque una vez solo fuera Tu labio rojo, tu labio rojo No queda, hazle casa, no cambié Pues no busca como eres La más bella y más emota Entre todas las mujeres Que las mujeres tú serás siempre la reina Como dicen, no cambié No queda, mía, tú sigues siendo la prima No cambié, nunca, mujer Pues ahí quedaba este paso doble Que es un piropo a las dos shockeras Y por supuesto a toda la corte Que en estos momentos le acompañan todos los días Pues ahí quedaba el paso doble a Huelva No nos habíamos equivocado Bueno, pues vamos a escuchar este piropo de Huelva Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Igual que ya también yo llevo Igual que ya también yo llevo En mi baú Cosas de Huelva Allá, vaya, a donde vaya Llevo una estampa de la cinta Y otra de San Sebastián De nuestras vidas En Bajamar Una postal Una postal Llevo también Una cinta de San Largo Cantado al pago Cantado por pago Cantado por pago De mi ciudad Y la niña que más quiero Varios retratos Varios retratos Varios retratos Que no tengo todo lo que estaba Huelva Cuando estoy lejos de mí Y no te tengo Aunque sean una foto Para que quiero vivir Varios retratos 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 El secreto de una corrida allá en Perú, donde el gran monjeo que cogió la Rocio Jurado, haga la noticia, el hola, pronto y en interview. Dijo la jurado, mientras la polémica durase, no doy entrevista, no digo nada, hasta el momento que esto se acabe. Cuando se demostró que era toda una mentira, la Rocio Jurado entonces declaró. Yo estaba segura que no era suya la credulita, a mí no me engañan, no tenía duda, porque mi no te es mariquita. Como le piste la bata de cola, me voy a pegar un guantazo, que me voy a quedar con mi no siente que el feito es insupuñado. ¡Tú no te ríes, tú no te ríes! ¡Tú no te ríes! ¡Tú no! El año 2000 está reduciendo las capitales, no disimula que eso vuelva a ser o tan altas, que de tantas puenteras no hay obras municipales, ya que tenga huevo de control sitio para aparcar. Yo tengo un cajón con 200 múltiples que a mí me han puesto, y cuando lo hablo siempre me acuerdo de Pedro Arradi, tanto su fuente. Pero yo ya tengo dudas para el próximo año, que la feria de la cinta se pueda celebrar. Aquellos tan chitos y estas multas que a mí me han puesto, el año que viene vaya a la feria, predicó Rodrigo con sus fuentes. Como le piste la bata de cola, me voy a pegar un guantazo, que me voy a quedar con menos dientes que el feito es insupuñado. ¡Tú no es el viejo, tú no es el viejo, tú no es el viejo, ¡tú no es el viejo! ¡Tú no es el viejo, tú no es el viejo! ¡Tú no es el viejo, tú no es el viejo, tú no es el viejo! ¡Vamos! 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 Amigo Burrí, ¿dónde te voy a decir que venía pa' cantarte desde que nací? En el Guadalamo Jiménez, un 20oso de diciembre que inocente fui. Yo era tan feo cuando vine al mundo, miren que no soy rico. Como esto no llore, en quince segundos no es un niño o un tumor. Toma que toma que toma, 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 toma, toma. Vaya paliza, vaya paliza, vaya paliza que en el culo a mi me dieron, a que quince segundos hago estaba sin llorar. Vaya paliza que a mi me dieron, y así me pegarían fuerte, que de segundos solo me traba, salí cantando por chiquete. Vaya paliza, ay, te quedan del culo ¿por qué no te dan los huevos? Te dan los huevos, hay los dos de mil entrañas porque tú me estás poniendo El culo más colorado que escapó se ve un torero Cuando yo fui creciendo quería cantar en todos los hijos De los primeros que canté en mi vida fueron cuatro niñas y un niño Pero tengo mucho antes, tócate con la bandido ¡Que soy yo de acá! ¡Que soy yo de acá! ¡Que soy yo de acá! Solo me quedas alineando en ti que ríe vitamina ¡Que soy yo de acá! ¡Muévete la bola y sácalala ya! ¡Que haces, chiquillos! ¡Esta bola no saldría vitamina! ¡Dejate esta bola! ¡Y saca allá, 33! ¡Cállala gaque! ¡Jállala cumprida laрей granted! ¡Vamos, abajo! Homenaje a la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa de Sevilla 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 La Semana Santa de Sevilla